Noticias Guajira Channel Francisco El Hombre y que sea aquí en Rihuacha. Yo me compenetro mucho con La Guajira, me uno mucho con La Guajira porque además de haber grabado canciones tan grandes que han hecho grande el folclor de la música vallenata y sabemos que la música vallenata es casi el porciento más grande de La Guajira. Y realmente pues me uno, me uno con La Guajira en muchas cosas del folclor, las cuestiones personales, sabe que El Guajiro es amigo, El Guajiro es una persona que es real en la vida y así soy yo en mis cosas y soy amigo de mis amigos, contento, contento de que se me haya tenido en cuenta a mí para homenajearme en este cincuenta años de vida musical y en este festival tan grande como es el Festival Francisco El Hombre. Esta nota llega a ustedes con el patrocinio de La Terraza Comida Fusión, Local 209, Centro Comercial Viva Guajira, Transervi, un servicio seguro y confiable, Centro Comercial Suchima, Solera, Viajes y Turismo. ¡Gracias! ¡Gracias!